Hoy te toca un tema que tiene mucho carácter. ¿Qué pensás? Nada, me copa, me recopa, me re gusta, me gusta mucho James Brown. ¿Este lo elegiste vos o fue? ¿Estaba en tu lista? Estaba en mi lista, sí, sí, sí. Estaba en mi lista de los más power ahí como para meterle ondita arriba. Bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Te digo la verdad, no sé para qué vengo. No, yo estoy... Con el equipo mío yo me siento como inútil en estas instancias, te lo juro. Para mí es todo cantar acá. Vengo a escucharlos cantar, a disfrutarlos. En el caso de Luna, a mí me vuelve loca que siendo tan joven tenga esa madurez vocal, esa madurez en cuanto a la elección del repertorio. Me parece que ella tiene un talento que va más allá de lo que ocurra en la voz. El cocheo está muy bueno porque la verdad que esta canción es una canción como diferente a las que canté hasta ahora. Es mucho más como arriba, más power, más movida. Entonces nada, como que se sintió esa energía bien... Me voy acá, me voy, me voy. En un cumplanito de todo ello. Muy bueno, pero qué energía. Está buenísimo esto. ¿Está bueno? Sí. ¿No es como un exceso? No. Yo no sentí nada como un exceso. El único cuidado que hay que tener es el comienzo. Viste que está como muy ahí sobre todo juntito. Para mí estuvo como súper perfecto. O sea, todo pensado, pero en el escenario tiene que pasar que no lo pensaste. Te está saliendo ahí. Es como que es natural. Es una canción muy arriba y me parece que está bueno que juegue con el tempo. Que como que, ¿sabes qué? Que se despeine. Que vaya un poquito a la desprolijidad que en este caso le va a venir muy bien. Soltarte y hacer de cuenta que le estás cantando ya a la gente. Esta instancia es más de la gente que de nosotros. Si tuviera que...